efectivamente en los primeros días si se había comentado que existían vídeos y no solamente unos sino que se había comentado que muchos vídeos en los cuales se puede constatar que la princesa de si había estado en la parte de las quintas después surgen las dudas pero de dónde saques esas fuentes o porque mencionas esa clase de cosas para las personas que siguen y contenido saben que siempre hemos fundamentado ya sea por declaraciones filtradas ya sea por información que se ha dado directamente por los personajes que oficialmente podemos considerar como los que corresponden o que están más apegados a darle información real o que al menos deberían como en el caso de don mario o los de la fiscalía es precisamente que don mario en una entrevista fue lo que comentó repito es muy importante dejar en claro que esto ya lo hemos mencionado desde hace más de cuatro meses es más ya estaba para los cinco meses en este mes de septiembre serán ya cinco meses se cumplirán sin embargo después por alguna razón ya no le convino decir esa información ya no le convino repetir que si contaban con vídeos donde se podían apreciar o identificar que si había estado en esos lugares saben entonces vamos a escuchar brevemente esto y después les pondré el vídeo completo para que puedan corroborarlo y no digan que simplemente puse un pedacito que me conviene para la historia ni nada por el estilo la gente que ha seguido mi contenido sabe que aquí no hacemos esa clase de pavosadas y que aquí llevamos a cabo un análisis de forma 100% neutral ok porque hay muchos vídeos donde ella está ahí con sus amigas no comprendemos por sus amigas la fiscalía que estuvo ahí porque hay muchos vídeos donde ella está ahí con sus amigas no comprendemos porque este ella bajó o se bajó o la bajaron exista la que tomó la foto antes o después de subirle el automóvil al parecer después después por alguna situación que la verdad yo desconozco ok ahí es la parte entonces donde si hay vídeos donde él menciona precisamente el día 12 de abril año 2022 recordando que sale en las últimas horas del día 8 de abril ya no regresa el día 9 y todo empieza todo el alboroto a partir del día 10 que fue el día domingo el 11 lunes el martes 12 es cuando hace estas declaraciones después esas cosas ya no le conviene decirlas así que vamos a escuchar la entrevista completa o mejor dicho este fragmento para que ustedes igual lo pueden validar un vídeo presentado por azteca noticias del día 12 de abril año 2022 donde está deván y escobar que tiene que ver sus amigas que tienen que ver sus amigas con la desaparición así es el título ok en el canal oficial de azteca noticias porque mucha gente que supuestamente ha seguido mi contenido pero a esas alturas me preguntan que de dónde saqué esa clase de información o de dónde me base repito no me estoy basando en que alguna persona en redes sociales haya dicho a es que me pareció ver que había fotografías o me pareció ver que había vídeos acerca de algo en específico y que eso probaría que de estuvo ahí no sino precisamente dicho por nuestro personaje don mario que quiere decir esto que si podemos considerar a alguien como el vocero oficial del caso o el que puede dar información o al que tendríamos que considerar que está dando información que es real sobre el caso de la desaparición de dep y sobre todo según enfocado para la búsqueda de la misma entonces yo creo que lo principal sería eso tomar como referencia sus palabras antes de que se armara todo el show escuchemos entonces este vídeo abril cuando se tomó la última fotografía de devan y escobar tiene 18 años entre las 4 y 5 de la mañana se tomó esta fotografía que está viendo en su pantalla en escobedo nuevo león y desde entonces su familia no sabe nada absolutamente nada de ella había salido a una fiesta con dos amigas la noche del viernes si se dan cuenta hicieron mucho énfasis en la quinta venecia cuando nuestro personaje don mario perfectamente tenía conocimiento que todo había ocurrido en la quinta de las flores y que no era la primera vez que ella asistía a ese lugar pero le contamos este dato sumamente sospechoso el conductor de una plataforma digital de taxi que le dio el servicio al recogerla fue quien tomó esa foto sin que se tenga más información sabiendo esto su búsqueda se intensificó ya cerca del último lugar donde se le dio escuche información que ya me dijeron coincido con la información que tiene la fiscalía si estuvo ahí porque hay mucho ok entonces aquí está hablando que la información que le dieron las amigas si coincide con la información que tiene la fiscalía y que lo que le da a nuestro personaje don mario la seguridad para decir eso escuchemos ido con la información que tiene el último lugar donde se le dio escuche información que ya me dijeron coincide con la información que tiene la fiscalía si estuvo ahí porque hay muchos vídeos donde ella está ahí con sus amigas no hay muchos vídeos donde ella está ahí con sus amigas esos vídeos o esos muchos vídeos de donde está ella con sus amigas donde pudieron haber sido tomados en la carretera y si si era así pues entonces él tenía conocimiento o ahí estaban incluso ellos no pero de que él mencionó eso pues lo mencionó que él había corroborado que la información era cierta porque coincidía lo que le habían dicho con lo que tiene la fiscalía ya que había muchos vídeos que corroboraban que ella estuvo ahí con sus amigas vídeos que corroboraban y estamos hablando del día 12 de abril año 2022 se acuerdan que precisamente un personaje muy conocido en este caso que se puso el nombre o el sobrenombre o el apodo o pseudónimo como la quieren llamar de la infiltrada menciona que precisamente es el día 12 cuando se llevan por un momento a los papás de dep porque les iban a mostrar unos vídeos y qué es lo que pasa en este caso que a ellos los aloja alejan de la zona y aparte por si fuera poco es cuando se habla de la aparición de un cuerpo cuando se habla de que habían atrapado al diri que no al primer diri mejor dicho y prácticamente ya tenían todo listo para decir saben que aquí está el cuerpo aquí está lo que tanto pedían el cuerpo de su hija el chofer detenido y ya y todo el público alejado de la zona pues lo que pasó y precisamente es cuando se lo llevaron el día 12 porque ese día le iban a mostrar unos vídeos ahora menciona esta parte de que si hay muchos vídeos en donde se ve que está de van y con sus amigas ok y estamos hablando del día 12 repito ese es un dato muy importante van a decir bueno y que tiene de importante o para la gente que no ha seguido mi contenido que no tienen la menor idea o que por más que trata de esforzarse no logre entender qué demonios tiene importante esto si realmente saben sería muy importante porque eso quiere decir que los vídeos ya habían subido ubicados por ejemplo desde el día 10 o desde el día 11 y a nuestro personaje don mario y se los habían mostrado a partir del día 12 y él habla de muchos vídeos donde está con sus amigas o con ellas así que porque después ya no mencionó eso porque ya después no mencionó ni hizo referencia a la demás evidencia y se acuerdan que cuando sale con samuel garcía y que está doña lolis a un lado y él está leyendo lo que le dieron para que dijera en ese momento la gente dijo como que ya se vendió después de qué y negociaron ok nosotros respetamos dentro de lo que cabe la imagen de tu bella princesita una nena de casa y pues lógicamente ambos nos echamos la mano aquí está como dije este es el fundamento que hemos tomado desde el día 12 de abril año 2022 puedes checar el vídeo al igual que todo lo demás que hemos tomado como referencia ya sea de fuentes oficiales o dicho por los mismos personajes que podemos considerar que son los más idóneos para considerar sus declaraciones o cada una de las palabras que mencionan como lo más real posible porque porque es una declaración dicha por don mario qué quiere decir eso que entonces todas las personas que dicen sí claro le tienen que creer a él no se supone que él en ese momento aún confiaba en la fiscalía se supone y también aún estaba dando su recorrido estaban buscando junto con el gobernador samuel garcía el fiscal aún seguía con él trabajando ahí de la mano él que era encargado de personas desaparecidas y la que estaba antes de griselda núñez también estaban con él y él corrobora que si ya había muchos vídeos ok bien pues ya saben si les ha agradado pueden dejar su me gusta repito posiblemente si ya tienes tiempo siguiendo mi contenido sobre todo de este tema de dep esto ya te parezca más que obvio porque ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones y aquí está el fundamento o mejor dicho lo que tomamos como base en algún momento decir pero no se les hace medio curioso que esto ya no lo volvió a decir y por lo tanto los vídeos si estaban ubicados desde el día 10 o desde el día 11 para que él ya tuviera conocimiento de esos vídeos el día 12 quiere decir que ubicaban perfectamente en qué quintas habían ocurrido los eventos que en realidad serían la quinta las flores porque no le convino decirlo después pues porque esa quinta le pertenece a personas que son de confianza de él ok pues ya saben y si eso lo asumamos que sabe perfectamente porque la princesa de llegaba a la una o dos de la mañana a esos lugares y que no era precisamente para buscar una muy sana diversión que digamos verdad bien pues ya saben si les agradó pueden dejar su me gusta les agradezco y que sigan pasando excelente día